Hola, hola, ¿qué tal amigos? Desde Zapopan, pues como ven, miren, el día de hoy, bueno, más bien la noche de hoy nos encontramos en el mero corazón del estadio 3 de marzo, mejor conocido como la casa de la Universidad Autónoma de Guadalajara y del equipo de los tecos, pero el día de hoy no va a haber fútbol, va a haber música, señores, porque el día de hoy, bueno, la noche de hoy más bien, la noche de hoy y la noche de mañana va a haber dos noches de música, dos noches de éxitos, dos noches de Alfredo Oliva, señores, y miren, pues ahora sí que como les digo, casa, casa llena, vamos a hacer por aquí la toma para que vean ahora sí que todas las gradas, gran parte de esta zona, pues ahora sí de lo que viene siendo la cancha, ahora sí que toda la raza Tapatía y sus alrededores, más que listos ya para disfrutar, pues ahora sí que ya de un catálogo bastante, bastante amplio de este chavalón que cada día pues está más posicionado y pues echándole ganas, ahora sí que, ahora sí que alegrando corazones y alegrando, alegrando a chicos y grandes, entonces así es de que bueno, pues esta noche nos vinimos porque como ya lo saben, aquí en Desde Zapopan TV no nos gusta el chisme, pero nos gusta enterarnos de todo, así es de que bueno, pues aquí estamos para compartirles aspectos bonitos, aspectos interesantes de la primera, de dos presentaciones que va a tener aquí en Guadalajara, hoy viernes 3 y mañana sábado 4, en donde bueno, casa llena, registrado, ahora sí que boletos agotados, pero lo que no está agotado es la actitud, señores, la actitud positiva, porque como bien lo saben, aquí en Desde Zapopan TV nos ponemos en modo, en modo positivo, así es de que bueno, los invitamos para que también ustedes se pongan en modo positivo, señores, vamos a disfrutar de la música, de la buena música y los invitamos para que se queden en este video porque les vamos a estar mostrando ahora sí que aspectos interesantes de estas bonitas presentaciones y hay dos agrupaciones que están prácticamente ya más que listas para comenzar el show, dos agrupaciones que seguramente muy pronto van a andar también en los primeros lugares porque los señores traen todo el power musical y la actitud positiva, así es de que señores, los invitamos para que se queden en este video, esto es Desde Zapopan TV, su amigo y servidor, Adrián Rodríguez, vamos a ponernos en modo positivo, señores, ¡Ánimo! Aquí vamos en busca de un buen año Con permiso Gracias Ya estamos más cerca del escenario Así es como da inicio el show de allá ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!